en el vídeo de hoy vamos a ver los libros las cajas y los centros de mesa que forman parte del pack los cuelga libros y que van a permitir a los peques personalizar y crear su propia biblioteca de gramática tanto con sujeto verbo objeto complementos circunstanciales y oraciones como vamos a ver cada una de las partes podéis colocar todos estos materiales en los rincones que ya hemos visto como han sido el rincón sujeto el rincón verbo o también el rincón de reto monstruoso poco a poco iré añadiendo también el rincón sv o para oraciones así que también será otra opción lo que voy a hacer es intentar enseñaros un poquito los materiales en el caso de el sujeto y el verbo no me voy a parar tanto con las distintas opciones de uso porque hay entradas específicas como es el rincón sujeto y también el cuelga verbos donde os explico con detalle cada una de las posibilidades entonces lo mejor es que las visitéis de hecho os voy a dejar en la cajita de descripción los enlaces para que podáis ver el blog bueno vamos a poner a un lado los materiales que no vamos a utilizar y así empezamos con el sujeto como veis aquí tenemos la caja que van a estar también incluidas en este pack vais a encontrar modelos para cada una de las partes de la oración algunas que están ya en versión completa tanto en color como en blanco y negro pero ya después también para que las personalicéis la idea de los cuelga libros va a ser siempre la misma independientemente del modelo que escojáis como ya bien dice la palabra el cuelga libros tiene esta parte superior para que colguéis lo podéis colocar en alguna ventana en el pomo de la puerta donde se os ocurra pero también podéis utilizarlas como marcador o para meter en carpetas como puede ser la carpeta de mini profesor también en la ficha carnet sobre mí que ésta está muy bien para presentarse y expresar gustos pero también podéis meterlas en archivadores y colocarlos en los rincones que hemos visto tanto el sujeto el verbo o el rincón reto las posibilidades son infinitas y lo que he hecho en el blog y en este pack es dejaros un pdf con las distintas opciones de uso de los cuelga verbos podéis utilizarlas a nivel general pues como soporte para llevar a cabo ejercicios de gramática también para ejercicios de dialogar incluso como soporte para escoger una palabra y llevar a cabo juegos de actuar y adivinar pues bien sea con gafas monstruosas o gafas con las partes de la oración incluso podéis combinarlas con el rincón de cine y también las claquetas de repaso en función del modelo que escojáis podéis adaptarlo un poco a las características del libro es decir si por ejemplo escogéis el libro de verbos pues podéis utilizarlo para proponer retos de conjugar y clasificar infinitivos así que este os va a venir muy bien con el pack las cajas conjugadoras o también las conjugacajas o el detective sv porque allí vais a profundizar en lo que sería la conjugación si en el caso del sujeto optáis por practicar lo que serían los pronombres pues podéis combinarlo con cualquiera de los materiales del pack rincón del sujeto bien sean dados carnets fichas carteles y así también utilizarlo para proponer retos y actividades en cualquier caso las opciones son muchas así que tampoco me voy a extender demasiado en ellas os las dejaré tanto en el blog como ya después en los pdf explicativos que están incluidos en el pack vamos a ver un poquito las características en este caso del libro del sujeto porque además de los juegos generales que están incluidos que hay un montón porque podéis utilizarlo para el juego de tócalo juego de rapidez juegos de la silla caliente que os explico en la entrada del blog pues cada modelo tiene sus propias características y le podéis sacar el máximo partido en el caso de el sujeto vamos a tener 280 libros en distintos formatos uno de ellos sería la opción tablero como veis aquí que a mí este me gusta mucho porque lo podemos utilizar para el bingo también para juegos de actuar y adivinar de modo que vamos marcando las casillas y ya después en esta parte de aquí en el número 11 y 12 pues podéis escribir las formas de cortesía como os comentaba en la entrada del blog os dejaré todos los detalles y de hecho si lo combináis con el pack rincón sujeto vais a encontrar juegos powerpoint con dados que podéis utilizar para marcar las casillas y también aquí anotar las respuestas en este caso tengo un modelo que lo he hecho por las dos caras que tenemos cara a y cara b entonces lo tenéis que imprimir por dos caras o si no solo por una y también le he añadido los extiende hojas que serían pues como ya dice el nombre pues unas hojas que pegamos en la parte inferior y así tenemos un espacio extra bien sea para jugar o también para redacciones para pegar fotos hacer dibujos la verdad que hay distintos modelos y entonces lo que podéis hacer es combinarlos como más queráis de hecho yo en este caso he puesto el de hoja de respuesta porque así lo puedo combinar con el tablero además mirar se cierra muy fácilmente y ya después lo dobláis y os quedaría el libro como veis aquí en este caso en la parte trasera también tengo las líneas para que los peques utilicen para escribir oraciones o como hoja de respuesta a ver voy a enseñaros algún modelo más rapidito porque si no me voy a extender demasiado mirar también vais a encontrar una opción de cuelga sujeto en concreto 28 modelos para persona animal o cosa de manera casi los peques no sólo van a practicar pronombres sino también otras palabras que cumplan la función de sujeto y si queréis podéis anotar en la parte externa oraciones o si no incluso podéis pegar cualquiera de los extiendehojas y así podéis seguir escribiendo o haciendo dibujos en este caso ya vamos a tener el que combina con las tablas de conjugación porque lo vamos a tener para verbos que terminan en a mirar creo que este es para verbos en él el que tengo aquí este también es para verlos en él pero ya para completar verbos en ir y este creo que es el mixto efectivamente y bueno pues estas tablas las vais a encontrar también en distintos formatos de manera que los peques pueden ir completando las a mí la verdad que estas me gustan mucho porque si por ejemplo le añadís en la parte de abajo las extiendehojas pues así vais a poder hacer oraciones de manera que el peque tiene los pronombres también la chuleta con la conjugación y el espacio para poder escribir en cualquier caso también tenéis la parte trasera que varían y las encontraréis pues con las tablas en distintos formatos para completar y no sólo en presente indicativo sino como veis aquí para cualquier tiempo verbal a ver si tenemos alguna veis van variando así que las podéis ver y tenéis también incluso los modelos que están en blanco por si queréis añadir más dibujos como veis las opciones sumúltiples y lo mejor es que visitéis la entrada del blog donde vais a ver todos los detalles además lo bueno que tienen que una vez que los tenéis listos los podéis guardar en las cajas y así los peques lo pueden colocar en un rinconcito respecto a la caja el montaje es muy sencillo y como veis la plantilla es muy básica los peques pueden personalizarla colorearla incluso escribir en la parte central y para montarla simplemente pegar las pestañas y una vez que está lista las pueden colocar en cualquier rincón y meter dentro los libros ahora vamos a ver la opción de cuelga verbos como os comentaba al inicio de el vídeo vais a encontrar todos los detalles y el resto de materiales complementarios como pueden ser las cuelga tarjetas también los juegos powerpoint en el pack cuelga verbos en cualquier caso yo lo que voy a hacer es enseñaros un poquito los distintos modelos en concreto tenemos 216 y se van a dividir en verbos primero para la primera conjugación que sería con infinitivos en art y tendríamos pues el modelo más sencillo que en este caso tiene seis infinitivos y además vocabulario entonces a mí este me gusta mucho porque os da juego para llevar a cabo en juegos de actuar y adivinar las palabras y también escribir oraciones en la entrada del blog del cuelga verbos además vais a tener carteles que combinan con cada uno de los infinitivos y así podéis también utilizarlo como a su alfombrilla o como mural mirar en este caso tenemos la opción en la que ha añadido el extiende hojas para escribir oraciones y aquí podéis ir señalando si son correctas o no y como veis en este caso tenemos un modelo incompleto de modo que los peques tienen que ir practicando el vocabulario si utilizáis la presentación powerpoint del pack el cuelga verbos vais a tener dados con cada una de las palabras y así podéis jugar a escribirlas a ver vamos a seguir voy a poner estas en la cajita ahora ya pasamos a la opción de infinitivos en art pero que tiene 18 y está también una vez más la vais a encontrar en múltiples formatos podéis utilizarla como tablero de bingo para juegos de actuar o cualquiera de las opciones que os voy a incluir en el pack explicativo con ideas de uso para el cuelga verbos en cualquier caso también podéis utilizarlo para traducir porque hay opciones en las que solo aparece el infinitivo en español y podéis pedir a los peques que lo escriban en la lengua materna e incluso también para dialogar aquí tenéis las preguntas perdón la pregunta y la respuesta y los peques pueden turnarse a preguntar y responder ahora tendríamos la lista de infinitivos en art que tiene 41 y esta está muy bien a modo de diccionario siempre para tener a mano cuando llevéis a cabo algún juego de completar con verbos o incluso para diálogos una vez más vais a encontrarlo en distintos formatos y la entrada del blog el cuelga verbos vais a tener dados con las letras y también con los números para poder llevar a cabo distintos juegos así que lo mejor es que visitéis la entrada del blog y así podéis ver los detalles ya después pasamos al modelo mixto con infinitivos en er ir y mirar la idea siempre parecida os va a servir para tablero como de bingo de juego de actuar y adivinar o cualquier otro que llevéis a cabo y en la parte trasera por ejemplo tenemos la parte pautada para que utilicéis como hoja de respuesta pero en cualquier caso siempre podéis añadir en la parte inferior los distintos modelos de extiendehojas y así lo tenéis todo más recogidito ahora no tengo por ejemplo la opción mixta con infinitivos en ar er ir pero que sepáis que también es otra opción ahora vamos a pasar a ver el cuelga objeto que además este os puede venir muy bien si lo combináis con el cuelga verbos que era para infinitivos y también vocabulario a modo un poco de refuerzo porque vamos a ver más palabras y una vez más podéis siempre practicar a dialogar por ejemplo ¿qué haces? yo cocino pasta y así en el interior vais viendo cada uno de los verbos y el vocabulario en el caso del objeto vamos a encontrar 110 páginas en distintos formatos una vez más para que combinéis si queréis por las dos caras y así pues las opciones son siempre múltiples este sería el de infinitivos en ar y bueno pues vamos a ver un poquito cómo es esta sería la opción que tiene sólo el vocabulario y en la parte superior algunos verbos como puede ser buscar, mirar, comprar, cocinar y en la parte trasera también estudiar y bueno lo vais a encontrar en distintas versiones para que los peques dibujen, escriban, coloreen, incluso también mixto yo lo que he hecho en este es añadir el extiendehojas que vais a encontrar distintos modelos y los podéis ir combinando en función del objetivo que queráis hay algunos que simplemente tienen pautas de manera que los peques pueden seguir practicando vocabulario o utilizarlo como hoja de respuesta y hay otros que tienen por ejemplo las tablas para conjugar bien sea en versión completa como en este caso en completa y lo que podéis hacer es usarlo para escribir oraciones una vez más lo podéis cerrar y ahora ya os quedaría listo cerramos el lateral y veis, es muy sencillito voy a enseñaros también una opción ya con objetos y verbos mixtos en ar, er, ir y mirar en este caso su modelo personalizable porque aquí los peques pueden escribir las palabras y también la tabla no hay ningún ejemplo ni tampoco se refiere al presente indicativo así que lo podéis utilizar para cualquier tiempo lo que vais a encontrar pues son distintos verbos para cada una de las terminaciones que os pueden servir para este tipo de vocabulario por ejemplo, como veis aquí con la comida podemos utilizar cocinar, comer o compartir y aquí tendríamos en la parte trasera pues una hoja como de respuesta para juegos después ya también si lo combináis con conjugación pues para escribir oraciones como os comentaba pues las opciones son muchísimas entonces esa es la idea ¿no? que haya muchas variantes y así vosotros podéis combinar como más os guste mirar esta por ejemplo ya sería una opción con tabla mixta y el vocabulario y lo que he hecho es añadir en la parte inferior el extiendehojas con 26 numeritos para que vayáis anotando bien sea oraciones o si no pues hoja de respuesta para cualquier juego que os dejaré indicado en la entrada del blog o en los pdfs explicativos una vez más lo cerramos y en la parte trasera por ejemplo tenemos los verbos estudiar, aprender y escribir que podéis utilizar con este vocabulario mirar aquí os voy a enseñar un ejemplo que no tengo montado para que veáis que vais a tener una cara A y después la cara B lo que he hecho es imprimirla por los dos lados y bueno pues nada simplemente recortaríais tendréis que aseguraros de configurar la impresora para doblar por el borde corto y veis esta sería una opción para completar el vocabulario, escribirlo pero en este caso la tabla está ya completa también os vais a encontrar en blanco y negro pues para que los peques coloreen mirar este por ejemplo en la parte trasera tiene una explicación de gramática si por ejemplo utilizáis el presente indicativo y aquí mirar tengo una opción de hoja de respuesta en este caso con el presente indicativo del verbo mirar en versión completa y aquí la opción para que podáis escribir oraciones y después bueno pues las casillas para ir marcando y aquí por ejemplo tenemos una opción que sería pues para escribir una redacción y hacer algún dibujo entonces pues simplemente lo pegaríamos en la parte interna en la parte inferior y tendríamos pues un libro mucho más completo hasta ahora hemos visto el sujeto el verbo y el objeto de manera separada incluso también con la conjugación y ahora lo que vamos a tener es el cuelga oraciones svo en el que ya en el mismo libro vais a tener las tres partes para que los peques creen sus oraciones vamos a tener distintos modelos y entonces os voy a enseñar un poquito cada uno de ellos en concreto van a ser 173 plantillas la primera que tenemos es la de infinitivos en ar con tabla entonces mirar esta sería una opción en versión completa y como veis tenemos esta parte aquí que sería la chuleta para que los peques vayan conjugando los verbos que aparecen en esta columna entonces pueden hacer oraciones con sujeto, verbo y el objeto y ya para notarlo hay algunos modelos que en la parte trasera tienen las pautas lo podéis hacer allí, bueno en este caso veis que tiene una tabla pero si no podéis añadir los extiendehojas que va a haber distintos formatos tanto con líneas como hoja de respuesta con cuadraditos para que podáis combinarlo mirar, yo en este caso lo que tengo es la opción de cuadraditos para sujeto, verbo y objeto y lo que he hecho es añadirle un papel transparente para que los peques puedan escribir o dibujar en él si no podéis plastificarlo o tenéis a mano papel adhesivo transparente yo lo que he hecho es recortar estas carpetitas que son transparentes que tienen como unas anillitas blancas en el lateral la he recortado y simplemente veis he metido esta parte aquí dentro entonces así la podéis sacar cuantas veces queráis pero además queda súper bien porque mirad, veis queda enganchada y como esta parte de aquí se corresponde al lateral y queda cerrado pues entonces no se cae y simplemente podéis coger un bolígrafo y nada, escribéis o dibujar mirad, de hecho por ejemplo imaginaros que hacemos aquí el dibujito del pronombre yo y simplemente borramos y nos quedaría listo para múltiples usos a ver, vamos a seguir viendo más modelos voy a poner este aquí y ahora tendríamos el de oraciones con verbo sonar pero sin tabla a ver, creo que tengo aquí algunos modelos sí, tengo aquí un modelo, veis, para que lo podáis observar que es en versión completa con tabla pero por ejemplo para que ellos escriban el vocabulario como hay múltiples opciones vais a encontrar a lo mejor que tengan que escribir también el verbo o por ejemplo verbo y objeto o solo también el sujeto o incluso que tengan que completar la tabla bueno y ahora ya vamos a ver la segunda opción que en este caso a ver, tenemos muy similar pero si os dais cuenta no tiene aquí, a ver si se puede ver si no, no tiene aquí la tabla entonces tiene ya dos columnas con objeto así que nada, los peques una vez más pueden ir combinando cada columna y escribir las oraciones yo lo que he hecho es pegar el extiendehojas mirad, veis, he dejado un poquito aquí despegado para que lo podáis ver cómo funciona lo pegaríamos en esta parte y he puesto uno que tiene parte pautada y después cuadraditos para si por ejemplo queréis dibujar o llevar a cabo juegos y otra opción es por ejemplo que juguéis al juego de actuar y adivinar en parejas tipo hundir la flota yo lo utilizo mucho para juegos por ejemplo con las maletas SV de adivinar al sospechoso o con cualquiera de los modelos de las aprendecasas de manera que podéis unir las dos mitades y en parejas jugáis a adivinar de hecho voy a intentar enseñaros un ejemplo a ver, mirad imaginaros que este corresponde a un peque y el que tengo aquí pues a otro entonces simplemente podéis unir las partes de manera que un peque se coloca en este lugar y el otro peque en el opuesto y así ellos no van viendo la oración pero por ejemplo en esta parte de aquí pueden ir marcando las opciones o si no podéis combinarlo con cualquier otra extiendehojas así que bueno pues hay múltiples opciones para que vosotros escojáis la que más os guste a ver, vamos a poner estas aquí a un lado y vamos a seguir mira ahora por ejemplo aquí tenemos un modelo que sería para escribir todas las columnas así que bueno lo mejor es que le deis un vistazo a las plantillas porque como veis hay muchos modelos 173 y así los podéis combinar como más os guste a ver, vamos a seguir qué más opciones tenemos y ahora tenemos también verbos en ART pero en este caso con la opción de hoja de respuesta si por ejemplo no queréis pegar el extiendehojas pues aquí tenéis un espacio para que los peques anoten las oraciones vais a encontrarlo en distintos modelos uno es como en opción tabla como las que vimos hasta ahora y esta en el que ya la tabla digamos que está unida una con otra y una vez más las vais a encontrar en distintos formatos para que escojáis los modelos que más os gusten tanto para escribir, colorear o completar y mirar en la parte trasera también tenemos una vez más más opciones de hoja de respuesta aquí tendríamos del 1 al 10 y aquí hasta el 20 a ver, no os he comentado que en la parte inferior también tenéis ejemplos para que los peques practiquen oraciones en negativa e interrogativa así que también ellos pueden aquí escribirla podéis hacer un dictado de manera que le decís una oración en afirmativa y ellos tienen que escribir o bien sea la forma negativa o interrogativa y que más vamos a seguir este ya lo hemos visto ah no, este no, perdón ah, mirad, este era el que os decía con la opción como más de tabla ¿no? ¿veis? hay una separación entre cada una de las partes pero vamos que la idea es la misma y bueno, en este caso la diferencia es que la parte trasera está en blanco para que si queréis hagáis alguna foto o hagáis algún dibujo bueno, ya tenemos la opción mixta que en este caso vamos a tener 50 modelos como veis lo que va variando es un poco el color para que se diferencie pero una vez más podéis utilizar las versiones en blanco y negro y los peques añaden su propio código de color esta, mirad, es una versión personalizable de manera que no tenemos ninguna palabra en las columnas así que podéis utilizarla tanto para dictados como para que los peques utilicen el resto de cuelgalibros bien sea el sujeto el cuelgaverbos los objetos para ir escribiendo aquí las palabras que ellos quieran una vez más aquí tendríamos la hoja de respuesta y aquí también de manera que por ejemplo en este caso la tenemos con las casillas por si queréis llevar a cabo algún juego y así vais anotando y ya después tenemos esta opción a ver, ¿vale? ah, vale, mirad esta es la mixta que tiene las tres opciones y después tenemos los infinitivos tanto para ar, ir y aquí las dos columnas de vocabulario yo lo que he hecho es pegarle una de las extiendehojas para que los peques tengan la chuleta de los verbos y aquí puedan hacer sus oraciones y también, pues, corregirlas una vez más podéis unirla con otra mitad de un compañero y así podéis llevar a cabo juegos de actuar y adivinar y aquí en la parte trasera por ejemplo tenemos la tabla para que los peques vayan conjugando verbos en este caso en este caso es general que os va a servir no solo para el presente de indicativo sino cualquier tiempo verbal mirad, aquí tengo un modelo que este es en versión mixta con la tabla separada para que los peques vayan completando este es también en versión mixta mezclado tanto lo que sería el, bueno, pues el sujeto el verbo y el objeto para que ellos vayan escribiendo tanto las palabras como infinitivos que falten y aquí con la hoja de respuesta y mirad aquí tenemos un modelo ya de extiendehojas hay muchísimos entonces, bueno no os los puedo enseñar todos pero bueno para que veáis alguno más este tendría la tabla con verbos en presente de indicativo del verbo en este caso mirar y aquí la opción de tabla para utilizar como hoja de respuesta por si queréis que los peques tengan de una manera más visual perdón el código de color que hemos utilizado para cada una de las partes en cualquier caso si no os gusta este código de color siempre podéis entregar los modelos en blanco y negro y así los peques usan el que vosotros queráis esta es la misma idea pero en este caso la tabla como veis expresión mixta para infinitivos en ar er ir y aquí tengo una vez más creo que es la misma ¿no? sí que os acabo de enseñar con infinitivos en ar así que bueno para que os hagáis una idea en el caso de las oraciones hay entradas específicas como pueden ser el de las gafas svo con complementos donde también vamos a ir viendo la formación de oraciones también los adivina ideas vamos a partir de la idea de ir a un mercado y los peques van a ir creando oraciones con sujeto verbo y objeto así que esa entrada está muy bien porque tenéis un montón de juegos powerpoint para acompañar a la formación de oraciones además de las manualidades que podéis complementar con los cuelga sujeto verbo y objeto o en este caso el cuelga oraciones ahora vamos a pasar ya al modelo de los complementos circunstanciales vais a tener la entrada de los libros y gafas svoc donde encontraréis no sólo estos libros sino un montón de materiales como pueden ser gafas carteles tiras juegos powerpoint para que los peques se familiaricen con la formación de oraciones de sujeto verbo objeto y los complementos circunstanciales así que os recomiendo que le echéis un vistacillo porque la verdad hay un montón de ideas que os pueden ser útiles y servir yo os voy a enseñar simplemente un poco el libro como veis tenemos lo que serían los complementos circunstanciales y en la parte inferior un espacio para que los peques vayan escribiendo oraciones bueno aquí tendríamos el ejemplo veis lo cerraríamos y podéis tener un libro pues muy apañado para practicar una vez más lo vais a encontrar en múltiples formatos tanto en color blanco y negro para completar escribir o dibujar y bueno pues podéis colocarlo en cualquiera de los rincones y que hemos visto hasta ahora y también utilizarlo para llevar a cabo juegos como pueden ser el juego de actuar y adivinar con las gafas cualquier juego powerpoint que os explico en el pack de las gafas svc y también vais a tener presentaciones específicas con estos cuelga complementos en los que tenéis juegos con los dados powerpoint para que los peques vayan anotando las respuestas a ver vamos a ver qué ejemplos tenemos mirar esta sería una opción para escribir las palabras que faltan a ver este y este también es el mismo así que bueno la idea es que vosotros lo combinéis como más os gusten también para familiarizar a los peques con los complementos circunstanciales y las oraciones svc otra entrada del blog que os va a resultar muy útil es el de las pulseras y juegos y también una vez más vais a tener presentaciones powerpoint de soporte en las que podéis ver cómo vamos a ir formando oraciones paso a paso primero con sujeto verbo objeto y progresivamente añadiremos los complementos y ahora ya para terminar comentaros que este pack también va a incluir lo que serían los centros de mesa para que anotéis actividades que queráis que los peques lleven a cabo con los cuelgaverbos entonces podéis utilizar algunas de las sugerencias que yo os incluyo en el pack explicativo pero si no las que vosotros queráis vamos a tener 17 centros de mesa en este caso tengo la versión en pdf que tenemos por ejemplo para tres juegos yo he puesto aquí el del bingo de actúa memoriza pero bueno hay un sin fin así que para que escojáis y después en la parte trasera por si queréis no sé hacer un dibujo o simplemente vosotros escribir aquí la tarea que queráis o incluso los propios peques si utilizáis la idea de los miniprofes escriban retos a sus compañeros podéis incluso pegar tarjetitas dato de sujeto o verbo y así los peques pueden responder a los retos aquí tenemos una opción que sería ya con las seis ideas entonces tenemos como os comentaba bingo actúa memoriza el juego de tócalo la letra perdida es verdad o es mentira pero bueno una vez más vosotros podéis combinarlos como queráis os voy a enseñar aquí voy a poner estos al lado y os voy a enseñar aquí un ejemplo la plantilla es súper sencilla simplemente la recortáis la dobláis si queréis que os dure para múltiples usos la plastificáis le ponéis papel adhesivo transparente o si no la metéis en una carpetita como no sé muy bien cómo se llaman de estas que tienen como unas anillas blancas en un lado que podéis comprar un pack con muchas de ellas y nada pues la metéis ahí y lo dobláis y tenemos esta opción que es más personalizable esta que es la misma pero para tres ideas a ver esta que es ya para dibujar o escribir pero de una manera más libre incluso por ejemplo mirar esta aquí que es pautada entonces os recomiendo que bueno pues echéis una un vistacillo a la entrada del blog para que veáis los enlaces a cada uno de los materiales complementarios y así combinéis unos y otros como más os guste un vistacillo un vistacillo a la entrada del blog